muy buenos días mi gente ahorita son las 8 8 y media de la mañana no voy a hacer mi cabello porque voy a salir con mi perdón mi prima este ya les había dicho que me gusta ahí está y se mira atrás y yo les había dicho que me gusta bastante está porque te la alacia y te seca el cabello entonces no es el cabello con esta ahorita este y les sigo mostrando el día lo que voy a hacer esta mañana y les presenta mi prima ahorita porque iba a llegar como en una hora dijo que en una hora nueve minutos llegaba porque viene de parís texas entonces vamos a hacer esto y pues mírenme a ver a ver si les pongo el teléfono en un lado para que me puedan ver y 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 Música Voy a echar de este Para las ojeras porque no dormí nada Y todo lo hago con los dedos Todo lo hago con los dedos Ya les dije que no se como Hacerlo con las Brochas Mucho esta dormido ahorita Una pregunta Todas las mujeres hacemos caras Cuando nos estamos pintando como Así o algo Y yo si la neta Y ni siquiera me estoy echando O sea Es maña yo creo En el cuello Ahorita les voy a enseñar que al fin Más o menos Más o menos Ahí va quedando Ok ok así que de ya Yo creo que me voy a dar otra pasadita Aquí en frente Estaba pensando si ponerme este Es como un vestido Miren Música 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 Ahorita voy a Voy a pasarme para acá Para mover la troca para allá Y luego vamos a ir a comer Bueno mi gente Aquí vinimos con mi prima Ahí esta ella Ahí esta ella A posadas A posadas otra vez vinimos Ella nunca ha venido aquí Quería probarlo Dile hola A mi cámara Mira y le dijo primero ella Por allá Por allá Vamos a saltar el cabello Vamos a comer Mucho no quiso venir Mucho se quiso quedar dormido No se si voy a trabajar el día de hoy Pero Va Se quedo dormido Tenia mucho sueño Ay ya volví a comida Venga Miente yo ya tengo muchísima hambre Vamos a comer unos chips Mi prima fue al baño Thank you Thank you Thank you Y este A mi ya me trajeron algo que tomar Ella fue al baño de voladita Y aquí esta la bebé conmigo Se llama Mira la bebé Me gusta mucho su chondito Britney Se llama Britney Yo antes le decía Britney Pero es con la L Britney Say hi Say hi Ahí ya viene la mamá Y está embarazada porque no se le nota A ver si te gusta Quiero unas tortillas yo con mantequilla Son a mano aquí las tortillas Esta es la comida que estamos comiendo Las fajitas, camarón Arroz y frijol Mi queso Mi Britney Provechito Gente ahí estamos Ya no voy de ahí ¿Te miran para acá? ¿Dónde vas a? Pues aquí está bien Mira La verdad está muy bonita Yo siento que está muy bonita para mí Es que me miras con la joven de amor No, no, no es que ya Es mucho ya ¿No me miren para acá? Yo estoy cuidando Más a ella que a mí Y mira Me está ganando Ya me tengo que cuidar más yo ya Y este gallo que no deje de agarrarme el culo Perdón por la palabra A mi gente Pero pues que Ya diganle algo Y me estoy preocupando porque Está muy bonita la neta ¿No me miro preñada? Yo creo que sí ¿Ya no querían ya? ¿Eh? ¿Ya no querían? Bueno fuera Luego todo plantado en guache Pues ya con ganas ¿Verdad? A no pues A la paloma ahora A ver Vamos a hacer una paloma No Me corregía en el rayo En la puñita Ahora en esta En la puñita Ahora Michele no quiere gastar gas Dice que por acá estamos No ¿Y es que tienen que ver? De nada sirve Tienen troca nueva Si no vamos a andar en ella ¿Cómo ven? No pues vamos a ir en esta Si quieres Ahora Z ¿Estás bien? Párate 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 Yo quiero ir en frente esta vez La verdad Yo no quiero nada Papá Un arroz con leche Un arroz con leche A ver si hay A ver si no me preguntas Que si quiero algo Tienen que estar en el barrio 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 ¿Qué? ¿Al español? No, no No, es bueno No es bueno Está loco ¿Está loco? ¿Cuál que está? Oye, allá andan chocando también Mira Mi gente Nos andaban pegando Un loco Un huachi Michele loco Un loco Nos andaban pegando Imaginen un loco aquí Y un loco afuera No, pues se juntan Se juntan los locos Está el tráfico Hasta la pata Hasta la pata Está el tráfico Mira No, y no avanza No avanza Todos los carros Están saliendo del carril Porque no aguantan ya La desesperación ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Un accidente? Desde allá Desde que entramos Hay mucho tráfico Mucho, mucho, mucho Así está todo el tráfico Desde allá Y la gente Es que Gente No se vengan a vivir A las ciudades No se vengan a vivir A las ciudades Porque Mucho tráfico Ya no conviene Vivir en la ciudad Mira Todo el tiempo Todo el tiempo Se te va en el tráfico Mira, mira, mira Michele Allá están piedras Michele Mira, mira La cara No, ¿a qué? Te das miedo Mira, donde sí la haces Salirte aquí Pero ahí está una piedra Tienes que salirte para acá Y entrar por allá Pero Ya, ¿qué ya le hiciste? Mira, ¿qué está? Vaya Mande ¿No viene policía? Sí, te va a dar una policía ¿Eh? Nos vamos a agarrar Esa infinidad ¿Qué hay? Una infinidad Como decimos Vamos a agarrar Ay, Dios santo No hagas eso No, ya Dale para donde tú quieras Ya aquí Date una dona Ahí ya también A la gente La de veras Mira, ¿para dónde vamos? No, Dios santo Hay mucho tráfico Mira Hasta Aguá 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 Hay mucho tráfico Mira, hasta la pata Mi gente Mira, todos están saliendo Mira, por lo menos Mira Todos están saliendo Cha, cha, cha Grábele bien la cara a Michelle Por favor Grábele la cara a Michelle De felicidad Cha, cha, cha No, de las locuras que hace Él hace locuras Es de su felicidad Hacer locuras ¿Cuál es la felicidad de Michelle? Ah, va a checar ¿Qué es aquí o no? No, vamos para el derecho Ya, ya pasó No, está muy fácil Mira, ahí Todavía están ahí Nosotros ya salimos De todos modos La pensó todavía Es que sí está feo también Está feo Y la neta ¿El bote ya fue llevado No, se lo llevan ese Mira, ahí Acá también Donde quiera Hay tráfico Ya ve mi gente Y no se vengan a vivir A la ciudad Es un problema Si sales temprano del trabajo Si sales temprano del trabajo Te tomo Se te va en el tiempo En el tráfico Mira 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 Aquí costa más que te den un ticket Que está esperando en el tráfico La neta No, no, no Aquí El primo lleva la Ahí ponte Mira aquí Ahí No, más adelante Ya ni una vez Ya ni una vez No, dale más adelante Ya le doy la gracias 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 Era mi gente Cuando haga alguien Se meta así Y le dan la mano Así que sí Que gracias Ok Esta perra te tragan Ah, la blanca esa Con negra Perla Ah, es una de Nali ¿Cuál es más nueva esa o esta? No es la misma Aquella es más que la versión La 2022 Perleada con las letras negras ¿Se ve bien? Esta perra Ajá ¿Qué sale si vendría de Angelo o la Aria? Ah, así viene Porque está muy detallada Pues ya dependiendo Está bonita Mira, pero ahí viene un carro También atrás de mí Allá venían Sí, pues Mira ¿Cuánto tiempo nos ahorramos? No, pues mira Aquellos están allá Y lo tenían No, pues Está carajo Por todos lados No, hay que traficar Ya, ya de una vez Vete de aquí Ya, ya Si tanto te gusta No te quería 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 No, aquí si sales bien Miraste un poquito Para atrás Y te puede meter aquí No, porque ya tardó Mucha la luz No, Dario Espérate Y grabaste todo eso No, no todo No todo No, es una parte Y no la avanzan Puedes buscar Pero es mucho tráfico Eso no Habrá accidente O qué Pero desde allá Sí, pero no se me da troca limpia Ni nada de enterrar Ajá Ya la hora de va a limpiar Mejor limpiarla tú Porque se te va a... La neta, mi gente Mira, si yo no tengo Si yo tengo una troca limpia Yo no limpiaría cada rato La neta La limpiaría cada rato Yo no Si tuviera billete Mira, si tuviera billete Para andar limpiando A cada rato Para andar pagando A cada rato Está bien ¿Verdad? Pero Cuidamos más los carros Que uno Sí Nos acabamos Para cuidar Las cosas materiales Pero uno ¿Cierto o no cierto? ¿La neta o no es la neta? De vez en cuando sí La neta del planeta ¿Dónde vamos? A comer Nos vamos a comer Vamos a comer Las cariñosas Se fueron y comieron ahí Regresaron y van a volver a comer ahí Ajá No, pero Nos vimos y compramos un rifle Y regresamos y vamos a comprar otro La mera verdad Yo ando bien lleno ¿Qué comiste? Fue lo que me trajiste Con eso tuve Y para llenarme Yo no como mucho La verdad Camarones Camarones ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, les estaba diciendo, quiero pintura como para las uñas, quiero para los pies porque yo siempre he tenido un miedo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entonces yo creo que ellos no tenían su, espérame mami, no tenían su equipo limpio. Entonces siempre, siempre he tenido ese miedo yo. Entonces prefiero comprarlo. Lo que me vaya a gastar aquí es, bueno en un set, vienes gastando como para arriba de 60 dólares. Entonces lo que me gasto nada más en un set, puedo comprarme todo un kit acá y puedo hacerme varias veces las uñas. Entonces es lo que voy a hacer, voy a aprender. Y hablenle a Michelle, Rayo. A Michelle. Mucho. Hablale a Michelle, dile que cierran a las 8. Que le diga porque, dile que cierran a las 8. Porque él piensa que cierran a las 9 y media y no va a alcanzar a hacer nada. Bueno, entonces yo voy a ver qué agarro. Yo sí quiero algo ahorita. Yo ahorita aquí en esta tienda tengo 40 dólares para gastar. Entonces, a ver qué me agarro. Tengo eso de que quiero ir a agarrarme mis lentes nuevos, pero yo creo que mañana lo que voy a hacer es eso con mucho. Ah, no, mañana tengo una cita en el doctor, sí es cierto, se me olvidó. Tengo una cita. Otra vez aquí en esta tienda. Me gusta mucho el ruido de esta agua. Mire. Voy a caer el teléfono ahí. Ya van a cerrar, la verdad. Vinimos de última hora. ¿Cuáles te gustaría? ¿Cuáles te gustaría? Ah, la verdad, con ninguno. Ya viene tu cumpleaños. Pídeme, dijeras, en Navidad, te dije en Navidad que me dijeras qué querías y no me dijiste. Yo no soy interesado. Vente pues. Vamos a ayudarle para irnos ya. Vamos a irnos ya. Estamos buscando a Michelle. A Michael. A Michael Kors. A Michael Kors. A la raza. A la raza. Mira esta guacha. Yo no sé, Violeta tiene tanta energía. Ah, pero ahorita en la troca con la dos. Y es lo rida, ¿verdad? Ya, ya, ya. Ya encontramos a Michelle. ¿No se le cae? Ahí está Michelle. ¿Ya, Violeta, ya? Ya estoy. Siete. Violeta ya. ¿Tiene que ser otro gallo? ¿Eso sí? Ese no es. ¿Sí? Sí. ¿Dónde está? Ya. Ya. Ah, no, pues. Porque ya no se va. Mira, Gallo, esa pulsera se miraría mejor aquí. ¿Ya ven? Sí. Ah, guachito. Estamos en el área de... Estamos en el área de tres colas. Sí. Sí, vamos a comprar... Una. Bueno, Michelle, ¿me quieres comprar? Y esto está bueno para... A ver, ¿qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué? Y esto está bueno como para darle mejor a los guachitos. Hoy no mal. Por deporte, hermano. No, está bonito. Aquí. Ok, hola, hola, mi gente. Aquí venimos al Salles, donde venden cosas como para mujeres y vine a buscar unas máquinas. Una máquina para cortar cabello, así es que... Si es que venden aquí. Lo que pasa es que yo este... Vendí mis máquinas. Bueno, vendí mi máquina. Vendí una máquina, pero no se mira aquí. No mira, la verdad. No se mira aquí las máquinas. Entonces, este... Yo creo que voy a tener que ir a la otra, a donde fui, a donde compré mis máquinas. No, no miro las máquinas aquí. A ver, ayúdenme a buscarlas. Ven en las secadoras aquí. Me gustó esta. Me gustó esta secadora. Y esta, porque está chiquita. Pero si cuesta 124 dólares. Cuesta igual que así una máquina. Está esta también. Esta chiquitita. Pero yo ocupo una potente. Como una más o menos que tenga bastante fuerza. Pero esa me voy a esperar porque ahí tengo. Tengo dos. Pero ahorita lo que ando buscando es la máquina. Para cortar cabello. No, no la encuentro. Ok. Miren. Aquí están estas. A mí me gusta esta marca, la neta. Me gusta esta marca, la Andes. Yo compré una máquina. Que la mera verdad no te lastimaba. Y me gustó bastante. A veces se la regalé a Ramiro. Al Watch Your se la regalé. Y me gustó bastante. Y ahora la quiero para atrás. Y ya no la encuentro esa máquina. Entonces a ver mi gente. Esta no la tienen. Me gusta esta. Esa me gusta. 228. O 93. Ok. La que yo vendí mi gente. La que yo vendí en México fue. Fue esta. O fue esta. La que yo vendí en esta. Cinco estrellas. Esa. Recargable. So, voy a ocupar la rasuradora. Voy a ocupar la rasuradora. Y ya tengo la otra. En la trim. Que es como para. Para las líneas. Esta cuesta 161. Mira esta. 200. Si vos tenés que invertir buen dinero. En las máquinas. Y yo esta la vendí bien barata. La vendí en 1800 pesos. Esta. 1800 pesos la vendí. Pero está bien. Está bien. De todas maneras. El muchacho este. Me gustó como me cortó el cabello. Y este. Quise ahí alivianarlo por ese lado. Y es muy buena persona la verdad. Es buena persona y este. Ok. Pues ahorita les voy a enseñar. Con cual me voy a decidir. Porque si hay varias. Hay varias máquinas. Y voy a este. Mira cada clip de este. Cuesta 4.99. Como 6 dólares. Cuanto hay taxes. Cada clip. Mira esta. Las cuchillas. Para los que cortan cabello. Aquí para que se den una idea de los precios. Miren. Para los que cortan cabello. Si están caras las máquinas. Miren. Están caras. Mira como esta. Esta son chiquita. Pero es de cable. A mi no me gustan de cable. La mera verdad. Me gusta que sean recargables. 62 dólares. Esta chiquita. Como voy a poner. Empecé a cortar cabello. Y me voy a echar ganas. Ya corto cabello. Pero muy poco. Entonces me voy a poner más serio. En esa área. Me voy a ganas de agarrarme la misma. Esta me salió muy buena. Me salió muy buena. Esta está negra. Lo que no entiendo. Cuál es la diferencia de esta. Y ya está. Este cuesta 176. Este 134. Si. Overlap. Zero. Sanger. Truth. Blame. Baby. Baby. Ok. Otra. Jennifer. Quiere comprar un key. Que es un. Este. Para las uñas. Y este. Pues en vez de pagar. Mejor se las quiere ser ella. Y su hermana pone uñas. Entonces mejor que. Le digo. Pues mejor cómprate el key completo. Para que ella pueda este. Pueda aprender. O ponerse las ella misma. O su hermana. Que la va enseñando. Pero bueno. Hay de cada quien. Ok. Ya más o menos te decís que quieres. Sí. ¿Eh? Sí. Lo voy a comprar esta luz. ¿Eh? Esta luz. Es la luz para qué es? Para meter las uñas. Cuando ya terminé. Usas este primero dijo. Ajá. Y luego uses el color. Y luego. Pero la luz para qué? ¿Es para que te la seque nomás? Sí. ¿Podemos echar el aire? No. Estas no se secan con aire. ¿Tú crees que seca? Con la luz. ¿Con la luz? Ajá. No son esmaltes regulares. Son de gel. Pero. ¿Y ya la he escalado y no se seca? ¿La he echado a aire y no se seca? Ajá. ¿Qué color te gusta? Pues yo no soy mujer. Es solamente sage. ¿Qué color te gusta? ¿Eh? ¿Qué color te gusta? ¿Qué color me gusta? Pues a mí me está dependiendo el color. Dependiendo de la ropa. Te voy a darte un color que quede con todo tipo de ropa. Te pregunto cuál te gusta. Ah, sí. Sí, me lo sé. A mí me gusta el blanco. El blanco. Dependiendo. Este también está bonito ese color. El rosita. El café este. Pensándose como mujer. ¿Este café? ¿Sí? Sí, está bien. Anda bien chamagosa ahí en el fiebre. Se siente mal. Anda un poquito mal. Andamos un poquito mal. Mi gente, andamos un poquito mal. Yo ni me quiero grabar, la neta, porque ando bien chamagoso. Pero sí copo mi máquina yo. La neta. ¿La compro de una vez o me espero para decidirme mañana? Pues sí, sí. Ya me viene. Yo me voy a comprar historias. ¿Me decidirme mañana? Sí. Ok. Mi gente, venimos pues aquí al parque o así. Fuimos a la tienda Sales. Onde y venden máquinas para cortar cabello. Pinturas para mujeres, uñas y todo eso. Para Jennifer y las máquinas para mí. Para que nos digan, ay, mucho está yendo a tiendas de mujeres. Pues no tiene nada de malo que vayas, me acompañas a mí. No, pues yo también que pintan las uñas. Hoy mucho me acompaña. Hoy mucho todo el día ando conmigo. Desde la mañanita se levantó, llevó a las niñas a la escuela. No sé. ¿No te llevo a la escuela? ¿Te llevo a la escuela? No me acuerdo casi nada. ¿Qué es? Yo sí, porque tengo muchas cosas. ¡Ay, yo acordeo! Mucho, mucho llevo a las niñas a la escuela. De ahí me recogió y me llevó a la clínica. De ahí salimos de la clínica. Llegamos ahí a qué horas? A las ocho y media. A las ocho y media. Salimos de ahí a las once de la clínica. Sí. Y de ahí me llevó a comer, me llevó a comer, ¿cómo se llama? Subway. Nos fuimos para la casa. Descansamos un poquito mientras las niñas salían de la escuela. Fuimos y recogimos a las niñas. De ahí me llevamos a Ashley. Le da vergüenza a Ashley. Llegamos a Ashley porque va a empezar otra vez ya a trabajar. Se tomó un descanso en su trabajo. De un mes, ¿verdad, Ashley? Y ya la llevamos hoy para hacer otra vez la papelería. Yo ahorita no estoy trabajando, mi gente, pero... Porque me cambiaron mis horarios. Y de ahí de Ashley fuimos a Cane's, fuimos a Chick-fil-A. Perdón por el aire. I'm sorry por el aire, la verdad. Fuimos a Chick-fil-A y de Chick-fil-A fuimos a la tienda esta que se llama Sally a comprarme unos esmaltes y una lamparita para mis uñas. Y mucho para que él pudiera ver sus máquinas porque ya se va a dedicar ya a hacer el corte de cabello. Y como toda mujer, hay que apoyar a su marido, voy a darle la oportunidad de que me corte mi cabello. ¿Verdad, viejo? Yo también me dejo. Me va a cortar mi cabello a mí ya porque ya necesito... La vez pasada, esta última vez que me lo corté, él fue quien me lo cortó, ¿verdad? ¿Te acuerdas que me lo cortaste? Él fue quien me lo cortó, entonces... Y de volada me creció el cabello también. Tienes buena mano. Voy a prender más. Entonces, esta vez me va a cortar mi cabello, este... No sé si mañana o pasado mañana, él... Y pues sí, aquí estamos. Estamos esperando a Michelle, dijo que iba a venir. Y pues yo ya voy a empezar a comer, mi gente, porque no traigo hambre, pero ya traigo como poquita tentación. Como que ya me está haciendo cosquillitas. Hey, Filipe, nos ha estado doliendo mucho el estómago, no sé qué comimos. Yo creo que es porque vienes de México y tu estómago se impuso un poquito allá y ya aquí es otro tipo de comida. O a lo mejor te cae algo más. ¿Quién es frío, ma? Ahorita ya vamos a ir a jugar en el parque y ya nos vamos. Ahorita va a venir Michelle, según. Vamos a ir a otra tienda a rezar algo. Ah, sí, es cierto. Pero ahorita las grabamos, vamos a comer. Sigan viendo, mi gente. Ahí viene Michelle, mi gente, miren, ahí viene caminando, ahí viene Michelle. ¡Michelle! ¿Y la de las llaves? ¿La de las llaves? Ah, Michelle la trae, la de él. ¿La de las llaves, ¿huntas? Yo las tengo. No, tú así, ¿no? Pidele el prestado Michelle a ella. Ahí viene. Ahí viene. Yo tengo roto el de este y yo pienso que se me cae. Oh, ¿de veras traes roto el de este, verdad? La bolsa de ahí por dentro. ¿Qué te compró, mamá? La, mi gente, yo me iba a comer esta ensalada, pero la verdad no me estoy sintiendo. Yo ahorita vi entre como náuseas. Yo creo que le voy a dar. No, 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 ni siquiera la toqué. Yo creo que se la voy a dar a Michelle. ¡A Michelle! ¡Ahí está Ashley! ¡Ahí está Ashley! ¡Ahí está Ashley! No, no, le eché la ranch nomás, en verdad. ¿Y para qué le echan si no te lo voy a comer? Porque le agarre poquito, pero no quiero, la verdad. ¿Quieres sí o no? Está limpia. ¿Qué, dónde vas me compró? ¿Qué, qué, 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 qué. Acá. Y yo las voy a tumbar ahorita, pero de las escaleras. ¡Pum! A ver, me voy por este ángulo para agarrarlos bien. Vinieron a jugar estos guachos. A ver, me voy a meter ahí adentro para agarrarlos de enfrente. ¿Eh? Le di, le di, le di. Movió el cuche. Movió el cuche. ¿A ver qué le puse al jabalí? Al jabalí, pues. ¿Sí lo viste? Está rojo la bolita. A ver, el pájaro. ¿No se mueve el pájaro? Sí. No, le dices al, al, a la, esa cosa. No se mueve la ardilla. Dale, papi, ma, dale, papi, dile, papi. Cuídate. Vinimos a divertirnos aquí un ratito, gente. A ver, denme allí. Ahí, ahí, donde está la bandera, la bandera, pero al ladito. ¿Sí saben dónde? Al de abajo. Al de arriba. Sí, le va a dar a ese, mi gente. Al de arriba. No, no, no le da. ¿Le diste? Ahí está, ya le dio. ¿Quién le dio, Michelle? Ahí está. A ver, dale aquí a la carreta, al conejo ahí. Al conejo. Ahí está. No está tan mal. Mira, se le movió la llanta. No se abre. No se abre. Sí se abre, porque allá adentro trae uno. ¿Sí se abre? Sí. ¿Qué no se abre? No sé.